Hola gente de YouTube, hola mi familia sin gristica, ¿cómo están? Espero con todo mi corazón que muy bien, les mando un fuerte abrazo desde mi amada Guatemala deseando con todo el alma que estén muy bien en todo. Bueno, este video es para invitarles este 7 de agosto a las 2 de la tarde a mi primera convivencia con toda la gente que está en Guatemala y sus alrededores. Ciudad capital y municipios que estén alrededor, o bueno, si tú quieres venir desde más lejos pues estás cordialmente invitado, tendremos un tiempo muy especial donde adoraremos juntos a Dios donde les presentaré mis nuevos proyectos y mis nuevas canciones que yo sé que se dé mucha bendición para cada uno de ustedes, de verdad va a ser un tiempo donde nos reuniremos para compartir y convivir un tiempo no de ocio, sino un tiempo de búsqueda y de entrega a lo que más nos apasiona hacer porque por lo menos en lo personal puedo decir con toda facilidad que amo adorar al Señor pero también un tiempo para hacer preguntas, un tiempo para poder convivir y poder contarles cómo es mi vida, qué es lo que yo hago, a qué me dedico y mis proyectos que vienen pues a largo plazo, corto y largo plazo les tengo una sorpresita, un tiempo para que podamos tomarnos fotos un tiempo para que podamos hablar y conocernos, de verdad para mí será un gusto enorme poder conocerte, poder abrazarte, darte una sonrisa y poder contarte de verdad que lo feliz que me hace el saber que tú estás dentro de mi familia singarística que así les he puesto porque muchos de ustedes se han convertido en mis amigos en mis hermanos, en gente que está pendiente de mí, que ora por mí, gracias por hacerlo entonces al final tendremos un tiempo donde comeremos algo rico que he preparado para ustedes con mucho cariño, con mucho amor así es que la entrada es gratuita, puedes invitar a quien tú quieras a tus amigos, a tus amigas, a tu banda, a tus coros porque les cuento que estaré acompañado de músicos y también de los coros que ustedes normalmente ven en mis videos oraremos juntos y clamaremos a Dios porque no hay nada mejor que nos unamos en un solo deseo y es poder honrar a Dios en todo así es que no te puedes perder esta oportunidad grande que se está dando de poder compartir pues todos juntos este 7 de agosto a las 2 de la tarde en 26 calle 13-80 de la zona 5 vuelvo a repetir, 26 calle 13-80 de la zona 5 Antiguo Cine Latino, Iglesia Restauración para mayor información puedes llamar al 233-253-84 233-253-84 o bien puedes llamarme a mi número que de pronto o más quisiera que mañana venga ya mi nuevo aparato me puedes llamar al 4770-7743 para mí va a ser muy importante que tú puedas confirmar tu asistencia por favor llama al 233-253-84 aquí abajo aparecerá el número para que tú puedas corroborar y confirmar tu asistencia y de cuántas personas vienen no hay cupo limitado, no hay restricciones no hay ninguna forma de decir es que no puedo porque está caro no, porque es completamente gratis ustedes saben que me gusta mucho este tema de libre acceso, fácil acceso entonces por favor estaré firmando discos estaré rifando algunos discos para que ustedes puedan tener mis dos producciones la primera producción de Altísimo y la segunda que es Tómame y bueno estarán muchas personas importantes para mí en ese día si es que no puedes perderte nuestra primera convivencia con toda la gente que está aquí en Guatemala de verdad que no daría para poder hacer una convivencia en tu país si algún día se da la oportunidad será un tiempo precioso también como lo será aquí en Guatemala gracias y de antemano muchas gracias por tu asistencia, por ver este video dale like, suscríbete comparte este canal con todas las personas que tú consideres que será de mucha bendición y de utilidad para sus vidas así es que te espero este domingo te espero amigo, te espero amiga te espero familia singerística así es que no te olvides a las 2 de la tarde será un tiempo muy especial los quiero mucho y gracias por todo su apoyo de verdad con todo el corazón deseo bendiciones para sus vidas enormemente hasta pronto y los veo el domingo